¿Dónde está la otra parte de Tilín? Tilín, Tilín, hazte tantito para acá. Mira, mira, no me gusta hablar de eso frente al hijo, pero... A ver, compadres, les puedo contar un secreto, pero mantienen muy secreto, que nadie se entere, por favor. Sí, se va a cerrar. Tilín, por favor, hazte tantito para allá, Tilín. Ve, juega con Chayanne, Tilín. Ve, juega con Chayanne. No lo golpees. Sé que puedes, eres muy fuerte y lo puedes matar de un golpe. A ver, si les puedo confiar, les puedo confiar. Sí, claro, claro. Es que estoy haciendo prueba de ADN porque no sé quién sea. Uy, no puede ser. Pero en el centro de control parental, yo sé que hubo un gran revuelo. Todo el mundo quería ser hijo de Chayanne. Todo el mundo como que quería a Chayanne, pero... Hijo de Chayanne. Totalmente entendible. Incluso yo quería de hijo a Chayanne, ¿sabes? Pero no supiste quién era la pareja. Es que hay entre dos. Hay entre dos. Les digo los nombres, pero no, por favor, que nadie sepa, por favor. Por favor. Esto nunca lo escucharon de mí. Pero creo que hay dos. Está entre Luzu y Wilbur. Está entre... ¡Qué guarra! ¿Cuál que tú eres? ¿Cómo que qué guarra? ¿Cómo tuviste un hijo con dos y no sabes quién es? Vamos a ver. Te recuerdo que el hijo no es mío y eres un puto dragón, ¿eh? O sea... Perdón. Hay que hacer un control parental ya. Híjoles, híjoles. No, no inventen, no inventen. Y me sigue mandando texto. ¿Y tenemos como una prueba por accidente? Me sigue mandando texto. ¡Ay, por accidente! Es que mira, les voy a decir la verdad. Uno de los papás ya se fue. Ya huyó. Y otro de los papás está... ¡Jode! Y otro papá está... ¡Jode! ¡Jode! Que quiere cuidar al niño. Mira, me mandó un... Me acaba de mandar un texto. Me acaba de mandar un texto. Pues es ahí, Cuáquiti. Es ahí. Mira, te voy a decir la verdad. Yo me iría con la persona que se quiera ser responsable, ¿eh? Sí. A ver. A ver. No sé. Me acaba de mandar un texto uno de los pretendientes. Ustedes aquí me dicen qué opinan, ¿va? A ver, veamos. Dice, hola, Cuáquiti. Qué ganas de cuidar al huevito contigo. Me han dicho que es nuestra responsabilidad, ¿no? Qué feliz estoy. ¿Ustedes cómo interpretan ese texto? Ah. Mira, es medio complicado. Es medio complicado, ¿eh? En serio. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Entonces habría que decirte a mí también me han abandonado. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Bueno, ya te lo he contado. Pero ya definitivo. ¿No he recibido noticias de hoy? No, no lo sé. No lo sé. Pero hoy no he recibido noticias. Ni siquiera Trump me ha dicho... Hoy le he preguntado quién es tu papata favorita y me ha dicho que yo. ¿El único que tienes? Qué burlero. No te rías. No te burles. No te rías. Es un hecho. Estoy dando... Estoy dando facts. Sí, sí. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. A ver, pero a ver, Quackity, pero a ver. ¿A ti te gusta el padre? ¿A ti te gusta como padre? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Luzu? Ah, Luzu. Oh, my. No puedo creer. Ay, compadre. No había percatado que era Luzu, pero si está vegetal. Se comporta como una planta. Ay, compadre, ya no sé qué decir. Ya no sé qué decir, compadre. ¿No lo has escuchado? A veces que dice... ¿Lo dejarías que toque los huevos? Ha sido mi primer día y he aprendido que el al cielo es azul. Y me encanta. ¿Cómo estoy pensando? Sí, sí, sí. Así. ¡Ay! Eh, ignora. ¡Ostras, Misa! Te lo juro, me da un susto. Creía que tenía alguien detrás de mis huevos, ¿sabes? Lo siento, lo siento.